Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Estamos en 1932, en un pequeño taller de carpintería de Billund, en el centro de Dinamarca. Ole Kirk Kristiansen, viudo y con cuatro hijos a su cargo, empieza a fabricar juguetes de madera. Su hijo, Corfred, de 12 años, le ayuda. Dos años más tarde, deciden bautizar a esos juguetes como Lego, una abreviatura de las dos palabras en danés, Leggot, que significa jugar bien. No es hasta 1946 que en una feria de Copenhagen, Ole Kirk descubre una máquina de moldeo de inyección de plástico con la que empiezan a fabricar los famosos ladrillos. Ladrillos de colores y con diferentes números de tacos para hacer todo tipo de construcciones. Pero del juego y la imaginación que provocan estos ladrillos, ¿cómo llega a ser una de las principales herramientas para enseñar programación? Porque hubo un grupo de profesores que se dieron cuenta de que si daban algo en clase, voy a poner un ejemplo súper aleatorio, si estudiaban puentes o habían dado en clase equilibrio, de repente los niños en esa hora de recreo, en ese tiempo en el que podían jugar libremente, hacían puentes y hacían distintos diseños de puentes. Y lo que hicieron fue este grupo de profesores, fue ir a Lego y decir, oye, ¿podemos desarrollar materiales didácticos con vuestros materiales? Y los de Lego dijeron, pues sí, nos parece una gran idea. Y así es como decidieron crear una nueva línea de negocio, Lego Education. Escuchamos a Alberto Garrido, él es profesor y asesor educativo de Robotics, desde donde ayudan a colegios e institutos a impulsar la ciencia y la tecnología a través de la robótica. Estos robots, construidos con ladrillos y otras piezas de plástico, son como un puzle que permite aprender la lógica del lenguaje computacional. Un simple bloque de Lego para un niño puede resultar muchas cosas. Todo lo que su imaginación y todo lo que su creatividad quiera que sea. Digamos que la imaginación y la creatividad es la base de un niño. Entonces, estos juguetes adaptados y evolucionados a las características que tienen los niños en las diferentes edades han ido haciendo que llegue a un punto en el que se introduzca a través de estos bloques, de estos muñequitos y de estas imágenes la programación. Así nos lo explicaba Vicente Sales, profesor de robótica educativa del Colegio La Magdalena de Castellón. Aunque el objetivo último no es que los niños y las niñas aprendan a programar, sino que se familiaricen con conceptos básicos. Hay una edad ideal para empezar a programar cuanto antes mejor porque es un lenguaje. Es decir, al final, desde mi punto de vista, es una lengua más, al igual que lo es cualquier idioma, como puede ser el inglés, el francés, el castellano, pero como lo es la música. Entonces, es un lenguaje que quizá es un lenguaje más abstracto, pero cuyas bases se repiten siempre. Es decir, un bucle es un bucle siempre, un incondicional es un condicional siempre. Entonces, si entendemos esos conceptos básicos, nos vamos a poder enfrentar más adelante, de una forma mucho más sencilla, al mundo que les espera. Porque al final es necesario, a día de hoy, que yo creo que la sociedad en general tenga un concepto básico de cómo funcionan estas cosas. En el Instituto Vicente Castelli y Domènech de Castellón han empezado este curso, a integrar los robots de Lego en sus clases. Trabajar con Legos nos ayuda porque muchos de nosotros hemos crecido haciendo Legos. Entonces, eso, creas que no, nos impulsa a trabajar más, a montar cosas, a hacer diseños que no haríamos con piezas más complicadas. Pero con los Legos es más sencillo, podemos hacer más máquinas. El alumnado aprende jugando y eso es una auténtica motivación. Lo tiene muy presente el director del Instituto, Javier Cepriá, y así nos lo explicaba en una visita que les hicimos al centro. La programación, de hecho, es básica. De hecho, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, se lanzó hace ya varios años lo de la hora del código, de Award of Code, que decían que tuvo además una publicidad muy potente, salía incluso el presidente Obama, explicando cómo era necesario que todo el mundo supiera programar. De hecho, en muchas estadísticas sale que la gente que sabe programar obtiene mejores empleos y aparte la programación también sirve un poco para estructurar el pensamiento. Y es que no solo ayudan a desarrollar habilidades tecnológicas. El futuro lo que nos va a decir o lo que nos espera es saber un lenguaje programacional, que es un lenguaje que entenderá todo el mundo. Un programador en España puede utilizar el mismo código que un programador en Japón o en Brasil. Es decir, el saber utilizar ese código va a hacer que sea capaz de programar máquinas o herramientas para luego cualquier otro trabajo. Lo que conseguimos es crear personas que estén mejor preparadas para el futuro al que se enfrentan. Es decir, nos enfrentamos además a un futuro muy voluble para estas nuevas generaciones. Es decir, es muy probable que se enfrenten a trabajos que a día de hoy un niño que esté hoy en segundo o tercero de primaria muy probablemente se va a enfrentar a un trabajo que no exista a día de hoy. Con esta visión preparan a los niños y las niñas para que se enfrenten a un futuro voluble y en constante cambio por la transformación digital. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las Macros Ocultas. Un podcast de 480. Saludamos hoy en nuestro Control Macro a Francisco Vico. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro Control Macro. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con nosotros. Presentamos a Francisco, es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Málega. Creó un ordenador hace unos años capaz de componer música clásica en pocos minutos. Música que, por cierto, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. De alguna manera te apartaste de esos proyectos y ahora estás desde hace unos años centrado en lo que es la alfabetización computacional. Eres impulsor de proyectos de la plataforma en concreto Toolbox Academy para enseñar a programar a niños y que entren en contacto con la programación y también de la iniciativa Código Rural para formar a las personas de poblaciones pequeñas en todo este mundo de la programación. Si tuvieras que ponernos una nota a la población en alfabetización digital, ¿aprobaríamos o suspenderíamos? Hay un término que es alfabetización digital y otro que es alfabetización computacional. En digital todo el mundo pensaría que estamos en una nota muy alta porque ya están los dispositivos más que ubicuos, están la internet totalmente metida en nuestra vida, manejamos portátiles, manejamos móviles, tabletas, todo. Sin embargo, cuando la cosa se empieza a complicar un poquito, es decir, a esos nativos, supuestos nativos digitales, se les coloca delante de una hoja de cálculo, no saben qué hacer. Ahí es donde empieza la parte computacional del problema. Y ahí sí estamos suspensos, muy suspensos, porque el utilizar un programa que está especialmente diseñado para que una persona mayor pueda, por ejemplo, mandar una fotografía como WhatsApp, es relativamente sencillo. Precisamente por lo que acabo de decir, porque está diseñado para eso. Entonces no se le presupone ninguna complejidad y la población, lógicamente, adopta estas nuevas tecnologías con sencillez. Sin embargo, cuando se trata de lo contrario, o sea, de hacer esas cosas, es donde debemos de saber cuál es el lenguaje de los ordenadores, cómo se programan, cómo se pueden conseguir funcionalidades concretas, interfaces concretos. Y ahí, bueno, los cálculos que yo recordaba están por debajo del 1% de alfabetización de la población. Y no hablo de España, hablo de todo el planeta. Sí, esas cifras yo creo que encontré también, estaban sobre el 1% de la población. Entonces, sí, efectivamente, estamos suspensos y con nota muy baja. Efectivamente. ¿Por qué es importante que los niños y niñas aprendan a programar? La civilización hacia la que vamos y en la que yo diría estamos inmersos ya es altamente computacional. Es decir, que si nos remontamos, no sé, 40 años atrás, los ordenadores tenían muy poca influencia en nuestra vida, sin embargo, ahora controlan todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el no tener la capacidad de poder desarrollar nuevos contenidos, nuevas aplicaciones para esos dispositivos, sería como decir que se renuncia a la posibilidad de participar en lo que va a ser el desarrollo de nuestra civilización, básicamente. Desde ese punto de vista ya es bastante interesante que las nuevas generaciones puedan tener acceso al lenguaje del ordenador. Pero, por otra parte, tenemos que pensar que el ordenador es una máquina absolutamente alucinante. Es decir, tiene la capacidad de ayudarnos a diseñar gráficos, de resolver problemas complejos, de básicamente transformar la sociedad. O sea, cuando se habla de the next big thing en California es porque no se tiene ni idea de por dónde va a explotar a continuación la cosa. No había redes sociales y de repente nos encontramos con algo que transforma nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de comunicarnos. Es impensable no estar en redes sociales hoy en día, parece que no se existe. Entonces, si no tenemos un acceso a ese lenguaje computacional, no tendremos acceso a esa participación activa en lo que va a ser la sociedad del futuro. Pero, aparte de todo eso, es un lenguaje. O sea, si lo pensamos fríamente, decir que vamos a privar a una niña o a un niño de aprender un lenguaje, un lenguaje útil, quiero decir, no estamos hablando, no sé, de un lenguaje muerto, de un lenguaje que nadie va a utilizar, por mucho que sea un lenguaje histórico, como el latín, o un lenguaje bello de usar, ¿no? Estamos hablando de que es un lenguaje de una gran utilidad. O sea, cuando niñas y niños jóvenes entran en contacto con este lenguaje y lo adoptan, son capaces de hacer cosas alucinantes, es una experiencia vital para ellos. Entonces, decirle que se les va a privar, como se les puede privar, de una segunda lengua, es algo impensable. O sea, actualmente aún no tenemos esa mentalidad, pero seguramente en el futuro diremos cómo es posible que nos enseñara a programar a los pequeños. Ahora hay numerosas iniciativas. Incluso hace poco leía que el grupo de música Coldplay había lanzado una iniciativa en la que animaba a los niños y a las niñas y adolescentes a bailar programando, una especie de juego en la que se les enseñaba a programar a través del baile. Entonces, tenemos muchísimas iniciativas, la que comentábamos que has impulsado tú, pero son muchísimas, pero ¿de qué edades estamos hablando específicamente? ¿A partir de qué edad? Porque te he oído decir y te he leído decir que los niños tienen que salir de primaria sabiendo leer, escribir y programar. Entonces, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Cuándo le podemos empezar a introducir la programación a los niños? Esa es la gran pregunta. Sabemos cómo aprenden matemáticas, sabemos cómo adoptan las ciencias, el pensamiento científico, sabemos si son capaces de memorizar largas listas de nombres, sabemos muchas cosas sobre la manera en que ellos aprenden ciertas materias, pero no sabemos casi nada sobre cómo se enfrentan a la lógica computacional. La experiencia que nosotros hemos tenido es que son capaces de programar a muy, muy tempranas edades. A fin de cuentas, asimilan nuestro lenguaje natural, el lenguaje humano, pues al año, a los dos años. Pequeño, una pequeña puede empezar a hablar ya con muy poca edad. Y esos lenguajes son mucho más complejos estructuralmente, sintácticamente, que un lenguaje de ordenador. Entonces, si con dos años prácticamente no se le puede hacer callar a un pequeño porque ya ha cogido la construcción gramatical y no para de soltar frases, no para de interrogar, no para de preguntar por qué no iba a poder expresarse en un lenguaje computacional. Entonces, el hecho de que te tengas que comunicar a través de un teclado puede ser evidentemente una limitación. Que se haga con un ratón a través de bloques, pues puede relajar, de cierta manera, esa limitación. Pero salvado eso, la capacidad que tienen para adquirir esa estructura gramatical y utilizarla para representar lo que se suele representar, que son funciones matemáticas, es desde muy temprana edad. O sea, nosotros hemos visto a niñas y niños de cinco años, con ayuda de estudiantes de sexto de primaria, que ya conocían el programa, o sea, sin intermediación de profesores, hemos visto cómo aprendían los rudimentos del lenguaje. O sea, los primeros niveles los iban superando sin problema. Y también hemos visto que en sexto de primaria tienen la capacidad para aprender lo que nosotros consideramos que sería el core principal de un lenguaje de programación. Por lo tanto, si eso se pusiera en marcha, quería decir que pueden salir efectivamente de primaria sabiendo programar. Para luego, en secundaria, especializarse en lenguajes de tipo web o de tipo científico que pudieran darles acceso a funcionalidades mucho más complicadas. Esto que estás comentando de introducción de la programación, de enseñarles la programación, claro, cómo se juega el equilibrio cuando les estamos diciendo al mismo tiempo a los chavales que se alejen de las pantallas porque están pasando cinco y seis horas diarias ante una pantalla porque en muchas ocasiones están reproduciendo lo que ven en los adultos, en sus referentes. Pero cómo se hace, exacto, ese es el problema, ¿no? Pero cómo se hace ese equilibrio porque justo incluso Caritas ha lanzado una advertencia diciendo que uno de cada cinco jóvenes tienen riesgo de adicción a las pantallas. Entonces, ¿cómo se hace ese juego de equilibrios entre aléjate de las pantallas porque es adictivo pero al mismo tiempo acércate a ellas porque necesitas aprender a programar? Las pantallas son claramente perjudiciales. Es decir, desde corta edad no se deben de utilizar, sobre todo si no hay ningún tipo de control de los riesgos que se pueden incurrir. Por ejemplo, pueden afectar al desarrollo de la retina. Entonces, niños muy, muy pequeños expuestos a esa alta intensidad durante horas, expuestos a estímulos muy cambiantes que no se dan en la naturaleza, no se dan en el mundo real, pero se dan en las pantallas porque nosotros las programamos. Eso claramente no es conveniente en absoluto. Entonces, tiene que haber evidentemente un grado, un equilibrio entre el riesgo que suponga estar expuesto a una pantalla y lo que se lleva de esa pantalla. Si lo único que se lleva es entretenimiento, pues ni pantallas de ordenadores ni pantallas de televisión, que siempre ha estado evidentemente criticada como una cosa de la cual se suele abusar. Ahora bien, solamente se puede programar en pantallas. Evidentemente no podemos hacer otra cosa. Se puede hacer una introducción con juegos, etc., en las aulas, que no necesitan pantallas. Pero cuando se quiere hacer algo realmente serio con el alumnado, pues obviamente vas a llegar a un punto en el que tienes que ponerlo delante de la pantalla. Y eso no es malo. O sea, si se tienen unos criterios, si se tienen unas precauciones para que esa pantalla no lastime, no produzca adicciones, etc., sería una herramienta más del mundo educativo. Por lo tanto, yo creo que son dos discusiones totalmente distintas. El cuidado lo tenemos que tener siempre y que es la forma de enseñarles a programar también. Por lo tanto, ahí tienen que estar. Así que es una cosa que tenemos que aceptar. La tecnología ha llegado para quedarse, va a seguir estando entre nosotros, tenemos que conseguir hacerla mejor, mucho mejor de lo que es ahora. Digamos que ahora mismo estamos todavía deslumbrados ante la novedad, pero poco a poco tenemos que irle poniendo frenos, límites. De hecho, supongo que lo sabes, en los mundos tecnológicos, en California, en estos sitios, pues las personas que están más involucradas en las tecnologías suelen apartar a sus hijos de las novedades. Efectivamente, sí. Los gurús, digamos, de Silicon Valley son los que apartan y los llevan a colegios que no utilizan pantallas. Entonces, es paradójico que los mismos creadores o desarrolladores de este tipo de tecnologías... Es sintomático. Sí, yo diría que es sintomático. O sea, si ellos lo hacen, realmente aplicaciones del estilo de Facebook. Yo oí en alguna ocasión a un alto cargo de Facebook, que por supuesto tenía acciones en la compañía, o sea, al decir aquello no se estaba beneficiando de sus propios intereses, evidentemente. Es decir, nunca sabremos lo que estamos haciendo con el cerebro de los niños. O sea, es evidente que han encontrado algo así como una puerta trasera, o sea, en el sentido de los móviles, ¿no? De que se accede a través de un dispositivo por un sitio que no se esperaba. Se han colado dentro y han producido unos niveles de adicción, digo Facebook, como digo TikTok, como digo Instagram, cualquiera de ellos, que, bueno, dentro de décadas sabremos qué tipo de consecuencias tienen. Ahora no las podemos saber todavía. En el ámbito de la educación que estamos hablando, está en debate la supresión de la asignatura de tecnologías de la información y la comunicación en el bachillerato. Es lo que prevé la nueva reforma educativa LOMLOE. Diversos colegios profesionales y asociaciones reivindican que sea una asignatura obligatoria. Y en el otro lado de la moneda encontramos que el pensamiento computacional empezará a formar parte de las enseñanzas mínimas de educación infantil, en concreto en el área de lo que se conoce como descubrimiento y exploración del entorno. Tú como experto, como persona que impulsa iniciativas en las que quiere introducir la programación en niños y niñas, ¿cómo ves estos cambios educativos? Veo que hay fluctuaciones. O sea, como que hay indecisión y quizás un poco de miedo a tomar una postura activa en el problema. Me parece desafortunado que se eliminen asignaturas que actualmente es lo poco que hay presente en el currículo educativo sub-18, pre-universitario. En cualquier caso, creo que debería de ser algo tan integrado en el sistema educativo que tener asignaturas o no tener en el futuro. En bachillerato casi me parece anecdótico. Es decir, una persona que ya en primaria sabe programar y que en secundaria ha estado expuesto a proyectos de código abierto, a hacer cosas con compañeros y tal, que en bachillerato le den una asignatura ya no tiene mucho sentido, si tenemos lo otro. Para mí, desde luego, debería ser una competencia básica. Dicho eso, si nosotros garantizamos que en primaria hay educación en pensamiento computacional, ya no hablamos ni siquiera de programación, sino pensar computacionalmente, que es una cosa mucho más sencilla. Si tuviéramos eso, entonces lo de secundaria, bachillerato, me da igual. Pero no teniéndolo, es un disparate que no haya asignaturas en secundaria. Lo que está claro es, como dices, que necesitamos esa base computacional de nociones básicas sobre programación. Y dentro de todo este mundo han aparecido unas herramientas que se conocen como low-code, no-code, que precisamente lo que quieren es un poco democratizar el desarrollo de soluciones tecnológicas. Le hemos preguntado a Pablo Pérez Manglano, cofundador de Sharing Away, que es una escuela y comunidad de no-code, low-code, sobre estas herramientas, qué son, qué cambios están suponiendo en las empresas, y si son o no una amenaza o una oportunidad para el mundo del desarrollo. Esto es lo que nos ha contado. El no-code es el término que utilizamos para nombrar a todas las herramientas del ecosistema que nos ayudan, o tanto a crear proyectos como crear funcionalidades, lo que sea, o hacerlos crecer, incluso los proyectos digitales sin programar una sola línea de código. El low-code lo que quiere decir es que tú puedes utilizar todas estas herramientas que no necesitan programación, pero puedes adaptar pequeños bloques de código para mejorar el CSS o para mejorar cosas de estilo, bueno, que al final es el CSS. Entonces, puedes utilizar y meterle algo de código para ir mejorando incluso el proyecto, la funcionalidad que quieras lanzar o si estás haciendo crecer. La población mundial, solo un 5%, tiene conocimientos técnicos para poder programar. Entonces, lo que está haciendo el no-code es la democratización del acceso al código y para que todos podamos hacerlo, y eso creo que al final es generar empoderamiento, que cualquier persona pueda utilizar todas estas herramientas para construir soluciones a los problemas que tenga, tanto de un departamento de recursos humanos, de ventas o lo que sea, como para construir proyectos que tengo una idea y la quiero hacer realidad, ¿no? Tú al final estás moviendo bloques y estás haciendo lógicas de si pasa esto, que haga esto, si pasa lo otro, que haga lo otro, ¿no? Entonces, realmente estás programando, pero estás programando de una manera que todo el mundo puede entender, ¿no? De yo puedo mover bloques y entenderlo muy bien, pero si me pones una pantalla en negro de código, pues me parece Matrix, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil para las personas que no somos técnicas poder entender y hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que sería este concepto un poco en el que todo el mundo puede programar visualmente, que al final es lo que está haciendo el no-code. Puedes crear desde Marketplace, puedes crear SaaS, puedes crear e-commerce, puedes crear formularios, bases de datos relacionadas que vayan automatizadas en tiempo real. Ahora mismo estoy creando un quiz que va a ser un juego de nivel de emprendimiento y es una estrategia de viralidad y estoy creando con varias herramientas, ¿no? Porque permite, gracias a las APIs, permiten conectarse y realmente generar sistemas mucho más complejos, ¿no? Y yo no tengo ni idea de código, así que si yo puedo, pues puede todo el mundo, ¿no? La agilidad para mí es lo más importante, es decir, cómo voy a hacer productos en tiempo récord y con una calidad potente, eso creo que para mí es lo más importante. A nivel de coste, las herramientas son baratas, pero luego Integromat, por ejemplo, el plan más básico que te deja un montón de automatizaciones, vale 10 dólares, o sea, no es dinero realmente a nivel mensual, ¿no? Si esto lo comparamos, oye, es que no tengo ni idea, quiero crear un producto, quiero crear una funcionalidad y tengo que tirar de un desarrollador, yo no soy desarrollador, o pedirle a una agencia que me lo haga, pues claro, el coste no es el mismo, o sea, al final esto es muchísimo más barato, pero ya te digo que para mí la importancia es agilidad, velocidad y calidad de lo que llegamos a hacer. Pero en realidad es una oportunidad increíble, todos los desarrolladores que conocen el no-code y conocen la automatización lo dicen, o sea, mi socio en Serena Way es técnico y él lo dice, ¿no? Ostras, esto es una maravilla. Ahora puedo crear una automatización que antes, si la tengo que programar, tardaba muchísimo y pum, pum, voy moviendo bloques, la tengo creada, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos dicen, ostras, si puedo coger una herramienta, que me lo haga, me lo conecto con el producto digital y me hace todos este tipo de flujos, ya no tengo que estar programando, yo gano muchísimo tiempo. O sea, ellos mismos lo dicen, pero es que además es una oportunidad a nivel laboral de mercado. Yo siempre digo, ¿quién construye las herramientas no-code, no? Las construyen los desarrolladores. Ostras, estas herramientas, estamos hablando de que les están poniendo 300 millones, 500 millones de dólares, ya está Notion valorada en 11.000 billones de dólares en Estados Unidos, van a tener unas plantillas de técnicas increíbles. O sea, la oportunidad laboral es súper potente porque, gracias a que ellos han dado la solución a la democratización y al acceso a la que todos podamos llegar, también es una oportunidad para ellos que van a poder tanto construir con las herramientas no-code, pero es que además van a tener salida laboral en muchísimas de que están saliendo, ¿no? Entonces, yo lo veo una oportunidad increíble. Para mí no hay debate. Francisco, estas herramientas que hemos escuchado que nos explicaba Pablo, herramientas no-code, no-code, ¿realmente son la democratización del acceso al código? Bueno, de entrada, eso es la pesadilla de mi alumnado, ¿no? Porque, figurar, o sea, es como decir que estamos creando herramientas que nos van a dejar sin trabajo. Y eso les sorprende mucho cuando se lo cuentan, ¿no? La posibilidad de que algún día los sistemas informáticos se programen ellos solos, ¿no? Bueno, tenemos que pensar lo primero que el lenguaje de programación, como he dicho antes, es un lenguaje más. Es un lenguaje en el que expresarse. Si nosotros quisiéramos automatizar, por ejemplo, la escritura de informes, de reportes sobre actividad y tal, sería difícil. De hecho, en informática se utiliza habitualmente. O sea, para generar la documentación relativa al desarrollo de un programa, nadie escribe una línea. Eso lo hace un sistema de forma automática. ¿Por qué? Porque eso tiene una estructura sencilla. Y entonces es fácil de escribir. Sería, pues eso, como decir que en español, en lenguaje natural, nosotros, cuando se trate de algo muy automatizable, pues lo automatizamos, lógicamente. Si ahora queremos escribir una novela, una poesía, es decir, algo con un componente artístico, algo mucho más elaborado, que transmita cosas distintas, pues entonces es más complicado. Por eso quizás aquel proyecto de la música tuvo... Me tenía la cabeza cuando estabas explicando precisamente eso, ¿no? Que es otro lenguaje. El lenguaje de la música es un lenguaje más. Y si lo que queremos es un Nokia Tune, que era lo que se hacía hace ya décadas, pues es fácil. Ahora, si lo que queremos es una obra interpretable por una gran orquesta, eso es distinto, porque es el lenguaje mucho más elaborado. Entonces, este tipo de herramientas, Cloud Code y Knock Code, lo que van a hacer es resolver la parte aburrida, digamos, y automatizable de la programación, lo cual está bien. Ningún programador quiere que le pongan a hacer tareas repetitivas. Pero además tienen un fundamento, y es el hecho de que hay empresas que necesitan automatizar esos procesos y no encuentran desarrolladores. Porque un problema del que no hemos hablado hasta ahora es la demanda laboral tan enorme que hay. Efectivamente, es la pregunta que te iba a lanzar. ¿Puede ayudar a suplir esa falta de personal y de desarrolladores y desarrolladoras para acabar de impulsar la transformación digital de las empresas? Sin duda, buena parte del trabajo lo van a hacer esas herramientas, como no podría ser de otra manera. Como digo, por un lado, es por una necesidad. Es decir, no tenemos desarrolladores, pues de alguna manera tenemos que salir adelante. Por otro lado, es por una razón de economía. Evidentemente, si parte del proceso es semiautomático, pues entonces va a ser más económico hacer para las empresas. Por otra parte, también tiene un sentido, y es el siguiente. Cuando un desarrollador se pone a resolver un problema de una empresa, normalmente necesita una entrevista con un experto, que es la persona a la cual se supone que va a automatizar de alguna manera. Eso es un proceso muy complicado. O sea, la transferencia de ese conocimiento desde el experto hasta el desarrollador es bien complejo. Sin embargo, en este tipo de enfoques, lo que ocurre es que el experto mismo es el que hace el programa. Con lo cual, nos ahorramos la fase de pasar el conocimiento, de extraer el conocimiento. Sería algo así como decirle a Rafa Nadal cómo va a dar un determinado golpe. Y Rafa Nadal te dirá, tú ponme en el sitio, dame la raqueta y ya veré yo cómo doy el golpe. O sea, no te puedo expresar mi conocimiento. Si quisiéramos hacer un robot tenista, lo único que podríamos hacer sería imitarle a él, pero no preguntarle cómo hace las cosas. Entonces, como ese problema existe, evidentemente es una gran ventaja el hecho de que el mismo experto, utilizando una herramienta muy sencilla, pues eso, mediante bloques, etcétera, pues pueda poner algo que cree que se parece a lo que él hace. Y de esa manera, pues, automatizar el proceso. Aunque eso no es tan sencillo, evidentemente. El experto se da cuenta de que le están automatizando y que va a perder el trabajo. Con lo cual podría sabotear el proceso. O sea, quiere decir, hay una especie de bucle de realimentación negativa, que podrían ser complicados de resolver. En toda esta transformación digital, ¿cabe el riesgo de que la informática acabe siendo un artículo o producto de lujo para pequeñas y medianas empresas? Lo leí hace poco en una newsletter y apuntaban así, por esa falta de profesionales, que al final acabara siendo como un producto de lujo para determinado tipo de empresas. Yo pienso que ya lo es. Si una persona busca, o sea, un empresario busca un programador y no lo encuentra y se acaba viendo, pues, eso, obligado a pagar grandes cantidades, grandes sumas para conseguir ese desarrollo que necesitaba, es un artículo de lujo, evidentemente. Y en algún punto, incluso hasta puede que renuncie a esa transformación digital por el hecho de que le cuesta mucho llevarla a cabo. Ahora, si no hay la suficiente oferta como para suplir la demanda que tenemos actualmente de desarrollo, pues, entonces, es posible que tengamos ese problema de que la gente renuncie a esa transformación digital. Existen numerosos programas que quieren democratizar la tecnología, que sea accesible, que la ciudadanía aprenda no solo a utilizarla, sino también a desarrollarla y sin necesidad que siempre sean perfiles técnicos los que están detrás. Esto último es el ADN de Saturday's AI, que si lo conoces, es una iniciativa sin ánimo de lucro, que lo que enseña es a aplicar inteligencia artificial a proyectos de impacto social y ha formado a casi más de 4.000 personas en más de 30 ciudades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y África y acaba de finalizar la primera edición aquí en Castellón. Yo soy Raquel Alvear, soy analista de datos en 4.80 y también City Lead de la primera edición de Saturday's AI en Castellón. Saturday's AI es un proyecto que se lleva a cabo durante 12-14 sábados en el que a partir de una serie de materiales que proveemos y con ayuda de mentores los alumnos acaban aprendiendo inteligencia artificial y desarrollando un proyecto con impacto social. Todos se lo han llevado un poco al terreno personal en la parte esta de impacto social todos han buscado un poco en qué podían ayudar a la sociedad y cómo podían hacer el mundo un poquito mejor eso, algunos han tomado pues decisiones personales pues con el de las naranjas por ejemplo pues tienen empresas muy cercanas de cultivos de naranjas entonces pues por ahí lo han llevado. pues al final lo que hicimos es una aplicación que básicamente es poder hacerle una foto o un vídeo a una naranja que está en crecimiento y automáticamente detectará si tiene una enfermedad o está sana y ya está y sobre todo orientado a pues gente que tiene menos conocimientos porque un señor mayor que lleva toda la vida en el campo no lo va a necesitar pero si tienen jornaleros y demás pues por ejemplo es una buena ayuda para gente que no tiene experiencia en el campo y pueda detectar estas enfermedades de forma temprana. Los de la lactancia pues la propia experiencia de Pilar en la falta de información sobre la lactancia materna pues les llevó a hacer este proyecto. Soy mamá de dos niños he dado pecho siempre quise dar pecho en internet hay muchísima muchísima información de lactancia pero esa información muchas veces no es válida esa información a veces es difícil encontrar la información correcta y nos pareció interesante pues hacer este shampoo para que las madres pudieran tener acceso a resolver sus preguntas de manera continua y cuando lo necesitaban. Al final la inteligencia artificial realmente se está desarrollando en todos los aspectos de la sociedad y eso quiere decir que lo que necesitamos son perfiles que conozcan temas concretos de eso de diferentes aspectos de salud social hay gente aquí de marketing de alguna ingeniería medioambiental cosas así y es realmente lo que se necesita así que haya variedad de proyectos y que podamos suplir algunas necesidades de la sociedad. En mi caso yo vengo del área de las ciencias sociales no tenía mucho que ver con la tecnología pero igual me ayudaron a conocer un poquito de qué se trataba y bueno más bien por eso nos hemos reunido en un equipo que tenemos varias fortalezas hemos visto cuál es la fortaleza de cada uno y así hemos conducido el proyecto hasta llegar al resultado final ha sido muy bueno. Pues al ser personas de diferentes ámbitos me parece que podemos unir nuestras ideas en proyectos que pueden ser de ayuda social. Lo que más me ha gustado es el tema de los proyectos sociales que lo que vayamos a crear el proyecto que vayamos a hacer final pueda tener algún recorrido libre y pueda ayudar a la gente es creo que lo más atractivo que tiene para mí el curso. De 33 personas apuntadas 30 han acabado el curso 7 proyectos con impacto social me parece todo un logro y además con el poco tiempo que han tenido para prepararlo han hecho verdaderas maravillas. Escuchábamos algunos de estos proyectos desarrollados en Saturdays AI Castellón de la mano de algunos alumnos escuchábamos a Sergio, Pilar, Diego, Cristina o Jano que han desarrollado proyectos de inteligencia artificial y lactancia o citricultura por ejemplo un ciclo que ha formado como decíamos ya a más de 4.000 personas para acercar la inteligencia artificial a perfiles no tan técnicos o que no sean estrictamente técnicos a través de proyectos sociales. Francisco, ¿crees que se puede hacer accesible en la inteligencia artificial? Totalmente. De hecho es una de las cosas que me preocupa precisamente porque en ingeniería la inteligencia artificial se toma un poquito a la ligera en el sentido de que muchos ingenieros supuestamente expertos en la inteligencia artificial en realidad cuando rascamos un poco nos damos cuenta de que lo único que hacen es utilizar lo que llamamos cajas negras es decir sistemas que de forma autónoma son capaces de aprender sobre una determinada tarea que lo único que necesitan es una parametrización ligera suave en el sentido de que no es excesivamente compleja del sistema y a partir de ahí todo el trabajo lo hacen ellas solas esas tecnologías entonces esta persona puede ser experto en bitata pero al final lo único que está haciendo es unos pequeños ajustes sobre un sistema que funciona solo y digo que me preocupa porque uno tiene que entender las bases si es un ingeniero me preocupo porque uno tiene que saber lo que hay dentro de la caja entonces cuando salimos de la ingeniería y vamos hacia el público general hacia un licenciado hacia una persona que tiene una carrera en cualquier otra disciplina ahí sí es una ventaja porque esos sistemas como digo funcionan de manera casi autónoma y por lo tanto su utilización es directa el deep learning la red de neuronales en general está perfectamente claro son modularizables tú puedes actualmente instalar en un sistema linux un compilador de python traerte las librerías de redes neuronales y ya puedes empezar a entrenar sobre muestras de datos un sistema por lo tanto eso creo que es totalmente accesible al público general y la posibilidad de hacer aplicaciones para el mundo real es totalmente ilimitada es decir es prácticamente la imaginación humana lo que a nosotros se nos pueda llegar a ocurrir hacer por lo tanto creo que es muy bueno el hecho de que esa inteligencia artificial sea accesible a través de programas como estos que acabas de comentar ahora cuando decías lo de inimaginable o es ilimitable recordaba el primer episodio de cuidado con las macros ocultas que teníamos a Carlos Santana y de Andrés Torrubia y entre ellos empezaron a comentar precisamente esto y entre ellos hicieron un ejercicio de a ver pregúntame algo sobre qué podría ser inteligencia artificial y le salió yoga y inteligencia artificial o poesía y inteligencia artificial y precisamente ideaban o le salían soluciones que podían relacionar la inteligencia artificial con prácticamente cualquier área totalmente de acuerdo sí así es porque a fin de cuentas es un sistema inteligente y entonces como lo que nosotros estamos acostumbrados es a diseñar inteligentemente las cosas pues entonces esa inteligencia digamos que está en buena sintonía con las cosas que nosotros hacemos así que simplemente ayuda a desarrollar procesos pero luego además puede ayudar a hacer cosas que no hemos hecho todavía una cosa es decir lo vamos a hacer más fácilmente con IA y otra cosa es decir no se ha hecho hasta ahora pero con IA se podría hacer fijaros por ejemplo problemas como los de la estructura de las proteínas ese es un problema complejo altamente complejo en biología yo puedo tener un gen y ese gen es lineal es una secuencia de bases nitrogenadas que luego se transforma en una secuencia de aminoácidos dentro de la célula pero esa secuencia de aminoácidos a medida que se va formando va cogiendo una estructura tridimensional y el problema es cómo predecir a partir de la estructura lineal cuál va a ser la forma 3D de esa proteína una vez que se forme la inteligencia artificial está haciendo grandes progresos en ese tipo de aplicaciones y es algo que a nosotros se nos escapa igual que resultó facilísimo para el pensamiento profundo pues por ejemplo batir al mejor especialista de Go y era impensable porque decía uno no, no pero si es que eso no tiene que ver con el ajedrez esto supone una capacidad de percepción y de asociación tremenda pero en el momento en que el sistema empezó a entrenar consigo mismo empezó a hacer digamos partidas contra sí mismo pues rápidamente desarrolla estrategias ganadoras eso es sorprendente y no podríamos digamos sin IA no podríamos hacer algo tan bueno como ese jugador pues igual para aplicaciones de este tipo y este tipo de aplicaciones y herramientas que cada vez conocemos más que están supliendo o asumiendo tareas de desarrolladores por ejemplo Copilot de Microsoft ya ha demostrado que puede programar la compañía inglesa DeepMind adquirida por Google ha presentado recientemente Alpha Code de la que afirman que es tan buena programando como un desarrollador medio ¿es un sueño o una pesadilla que las máquinas programen por sí mismas? No, un sueño claramente porque como he dicho antes nos liberarán de las tareas tediosas pero bueno eso deberíamos de o sea sin ser demasiado críticos aplicarlo a cualquier tipo de profesión nadie quiere hacer un trabajo repetitivo nadie quiere hacer un trabajo aburrido nadie quiere hacer un trabajo arriesgado todo eso mejor dejémoslo a las máquinas ¿no? pues en programación es igual Recientemente relacionado con todo esto que estamos hablando leía una entrevista en el país al informático estadounidense Judea Pell decía que vamos hacia ordenadores capaces de explicar el mundo y a ellos mismos y de volver hacia atrás y modificar su propio software ¿seremos capaz de controlar todo esto? ¿de que las máquinas sean capaces de controlar y modificar su propio software? ya has dicho que que se puedan programar es un sueño que se puedan las máquinas programar a sí mismos pero todo esto no sé hombre cuando utilizas términos como máquina como autoprogramar y tal ya suena a Hollywood ¿no? ya suena al miedo de las máquinas ¿no? parece como si la pregunta siguiente fuera ¿y podrán llegar a controlar ellas el planeta y la vida y todo lo demás no no ahí yo no soy tan tan temeroso ¿no? o sea Terminator fue una magnífica obra de de Hollywood pero no no me preocupa en absoluto es decir la inteligencia que nosotros les presumimos a las máquinas es tan básica tan tan básica o sea sabemos tan poco del cerebro como estructura como órgano y no hablo del cerebro humano o sea hablo del cerebro de un ratón de campo o sea no tenemos ni siquiera nada parecido a lo que es un modelo de neurona ni siquiera a nivel matemático no digo a nivel informático no sabemos cómo funciona la neurona bueno sí sabemos cómo funciona a nivel eléctrico pero ¿qué pasa cuando 100 100.000 2 millones de neuronas se conecten entre sí? no sabemos o sea los avances en neurociencia son muy muy lentos y y eso de que nosotros tenemos dominada la inteligencia es bueno es un poco prepotente lo que tenemos son cosas que cuando funcionan de una manera no prevista las llamamos inteligentes o sea esa luz que se enciende sola es que es una luz inteligente la luz tiene un sensor o sea es un sensor de presencia no es más tampoco debemos de tirar las campanas al vuelo la inteligencia es la que hay en seres vivos superiores con sistemas nerviosos altamente desarrollados incluso en insectos podríamos decir que hay inteligencia hay insectos que hacen cosas realmente alucinantes y tienen unos pequeñísimos cerebros que funcionan de manera puramente eléctrica ni siquiera con sinesis químicas eso no lo tenemos todavía controlado hay un artículo muy interesante bueno esto es historia ya estoy hablando de las primeras revoluciones en el campo de la inteligencia artificial que se llamaba los elefantes no juegan al ajedrez eso fue una revolución porque ese artículo lo que vino a decir es estamos preocupándonos de hacer sistemas inteligentes y de hacer sistemas que jueguen al ajedrez y que cojan una taza con un brazo robótico etcétera y sin embargo los elefantes no hacen eso y son inteligentes o sea por qué no empezamos a mirar hacia otros tipos de inteligencia que siguen siendo unos retos para nosotros de los cuales podríamos aprender mucho y nos olvidemos de estos juguetes que estamos haciendo hasta ahora pues yo creo que revoluciones del tipo de ese artículo vamos a necesitar muchas todavía o sea que necesitamos bajarnos de nuestro pedestal y empezar a pensar en sistemas inteligentes como nosotros y cuando nosotros encontremos un sustrato físico en el cual meter esas inteligencias que seguramente no será una CPU de ordenador como las que tenemos actualmente entonces si me formulas la misma pregunta quizás te digas pues oye quizás si tengamos aquí ya a la siguiente inteligencia capaz de reemplazarnos a nosotros pero ahora mismo si les dejamos hacer las tareas repetitivas y difíciles yo encantado pero no me da miedo puedo dormir por la noche ya para acabar Francisco y volviendo como decías un poco los pies en la tierra siempre lo digo pero ya se ha convertido en una tradición en este control macro ¿cuál sería tu macro oculta? ¿cuál sería tu advertencia tecnológica para acabar esta entrevista? Advertencia ser críticos con la tecnología muy críticos con la tecnología porque somos críticos con montones de cosas salimos del cine diciendo ¿qué rollo de peli? se equivocaron en la luz se equivocaron en tantas cosas y sin embargo la tecnología la damos por buena siempre y no es buena tal y como la estamos usando actualmente yo diría que es nefasta hay muchas cosas que no vamos a renunciar a ellas bien pues démoslo por asumido pero seamos siempre muy críticos estoy hablando de sentido común no estoy hablando de que haya que hacer una carrera para ser crítico con si debería yo de invertir tanto tiempo en esto o si resuelvo una cosa mediante chat cuando tengo el teléfono de línea de cobre al lado que me lo resuelve en mucho menos tiempo y mejor entonces seamos críticos es lo único que diría pues francisco nos quedamos con tu recomendación francisco vico catedrático de inteligencia artificial de la universidad de málaga muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte en próximas ocasiones por aquí por nuestro control macro muchas gracias por invitarme a vuestro magnífico programa todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a pensar si al final en el octavo episodio hemos caído quizás ya en el tópico de mencionar una cita de Steve Jobs pero es un podcast de tecnología y esta frase resume la esencia de este episodio a la perfección la cuestión es que lo dijo en una entrevista ya hace casi una década y lo comparaba con el derecho decía no todo el mundo tiene que dedicarse a la abogacía pero tener conocimientos de derecho nos va bien a todos y esto mismo es lo que pasa con la informática y en concreto con el lenguaje que permite desarrollar y construir soluciones tecnológicas así que en Cuidado con las Macros Ocultas hemos querido poner el foco en esta cuestión recuerda que en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontrarás las notas del podcast con esta referencia por ejemplo otras menciones interesantes algunos de vosotros ya nos habéis dicho que son de mucha ayuda Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 4.80 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló y no te olvides de suscribirte al podcast si no lo has hecho aún en tu plataforma favorita de audio en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast en iVoox en Spotify en Amazon Music es la manera de no perderte ningún episodio en el próximo Yo ya te avanzo que hablaremos del móvil como punto de entrada de los ciberataques seguro que te interesa mientras ya sabes Cuidado con las Macros Ocultas Datos inoperativos Cuidado con las Macros Ocultas Cuidado con las Macros Ocultas Hay que estar muy atentos a las Macros Ocultas Cuidado con las Macros Ocultas Un podcast de 480 Un podcast de 480